Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados, es lunes, inicia la semana, estamos a 28 de septiembre, don Freddy, vio la super luna ayer. Buenas tardes, bonita luna, la vida desde que comenzó, comenzó grandota así, poniéndose oscura como con mancha, primero como con mancha, después se fue oscureciendo hasta ponerse roja, un espectáculo de la naturaleza precioso, precioso, pero además. ¿Eso pasa todos los años? Todos los años, yo creo que nunca lo había visto. Sí, pasa todos los años, lo que pasa es el sol, disculpenme mi geometría, pero creo que es el solsticio de otoño, que es el día donde está, así como hay un día que es el sol más grande, es el día como que la luna está más grande, que es la última luna llena del verano, entre el verano y el otoño, de septiembre, todo es de septiembre. Ok, de septiembre. Exacto, entonces depende del lugar del mundo, o sea, no quiere decir que pase todos los años y se ve en el mismo sitio. Y se ve en el mismo sitio, ahora sí, ahora sí. Este año tocó en este tramo de aquí, se abarcaba prácticamente toda la zona desde el centro de Estados Unidos hasta una parte de Europa, o sea, se veía como una uva, así, la República Dominicana quedaba en el centro. En otros lugares lo que no se ve es entonces tan roja, pero se ve también grande y cosas así. Pero yo no la pude ver, la verdad, la vi en fotos. Pero interesante, porque no solamente yo la vi cuando comenzó, sino que la muchachada, cada vez que tenía una cosa nueva, ha sido un alborote, entonces yo salía. Ya, usted tenía gente, pía, había... Nosotros los que vivimos encarcelados, usted sabe que en nuestro país lo que están sueltos son los delincuentes y nosotros la gente de trabajo tenemos que estar encarcelados en nuestra casa, con rejas, con... Yo no podía sacar la cabeza, no me atreví a bajar al patio a la calle a ver, me atracaban. Entonces, no, yo, las rejas no me dejaban sacar la cabeza porque... Ya, ya, ya. Entonces, nada, no pude ver la luna, yo espero algún día verla, no sé. Los delincuentes la vieron segura en la calle, estaban atracando ayer, en los motores se paraban a ver la luna... Hacían un alto en su trabajo. Un alto en su trabajo, ¡ay, mira qué linda! Me da la cartela y el celular. Pero nosotros con la gente de trabajo que fuimos encarcelados en nuestra casa no podíamos salir a eso. Pero nada, mire, la gente muy pendiente, y eso lo he podido notar, no solo en la prensa, sino en las redes, de lo posible que positivo, comentan, que ha sido la gira del Papa Francisco a América y su papel de intermediario para lograr el acercamiento Cuba a Estados Unidos y el impulso que le dio a las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las fuerzas armadas revolucionarias colombianas a la FARC y reconocen que el mensaje del Papa ha sido extraordinariamente positivo, no solamente para estos dos casos, sino para llamar la atención de los problemas medioambientales y el compromiso que tiene, que debe tener cada persona por preservar la naturaleza y el medioambiente puro. El caso como la exclusión social, la pobreza, las inmigraciones, en fin, la gente satisfecho, plenamente satisfecho con que ese mensaje de buena voluntad del Papa ha aprendido porque ha puesto su liderazgo a favor de esa causa tan noble. Bueno, la verdad que el Papa causó un buen, muy buen impacto en su gira por los Estados Unidos. A mí, particularmente, su discurso ante la ONU me encantó. Tocó, yo que tengo mis diferencias con el Papa por algunos elementos que yo pienso que él tal vez utiliza políticamente, pero bueno, yo respeto ese tipo de cosas. Pero a mí me encantó que en la ONU el Papa no fuera a hablar del Evangelio. Creo que como a los 14, 15 minutos, un discurso largo de 35, 40 minutos, fue la primera vez que mencionó al Creador. Ahí no fue un Papa a predicar. No. Ahí fue un hombre de primer nivel en la influencia mundial a decirle al mundo en un paquete de cosas en que estamos mal. Cosas fundamentales, medulares, que van desde la codicia de los grandes capitales, cómo se trata al ser humano como una mera cifra, como un número cualquiera, cómo las guerras convierten a los seres humanos en desechables, en números cualquiera, cómo el mundo ha perdido sensibilidad ante la pobreza de alguna gente, de algunos segmentos de la sociedad y las grandes desigualdades, cómo le hemos dado como humanidad la espalda al medio ambiente, cómo hemos actuado de forma prácticamente sacrilégica ante lo que Dios nos ha regalado, que es esta tierra, decía el Papa, la casa de todos, el hogar donde vivimos todos. Tocó puntos, incluso que en Estados Unidos son muy, muy sensitivos como elementos del control, no es que el control, la mejor distribución de la riqueza mundial. Y bueno, fue una exposición que se complementó mucho con la que ya anteriormente en el Congreso de Estados Unidos había dado. Y yo creo que un mensaje de la dimensión del Papa dándoselo a la principal nación del mundo tiene un altísimo impacto y sin dudas su visita exponenciada, hoy lo observaba el doctor Castillo con mucha precisión hoy mismo. Primero por la forma que lo recibió el presidente de Estados Unidos y luego cómo lo despide el propio Biden, el vicepresidente, en un aeropuerto. El hecho de que expusiera en el Congreso de los Estados Unidos ha obtenido la primera vez que un líder de la Iglesia Católica tiene esta oportunidad. O sea, su visita tiene una repercusión importante y su mensaje, por tanto, también tendrá una gran difusión y eso es importante por el peso del mensaje. Yo creo que el Papa Francisco aprovechó profundamente su visita allí. Lo último que estaba diciendo ayer en Filadelfia, en la inauguración del Congreso Mundial de la Familia, era un mensaje sobre las migraciones, o sea, pidiendo nuevamente a los Estados Unidos que acogieran a los migrantes, a los migrantes que se sintieran cómodos con su origen, con orgullosos lugares de donde vienen. El Papa ha estado observando muy de cerca los procesos migratorios. Yo creo que esa es su labor. Yo creo que la Iglesia está llamada a estar del lado de los más débiles, y lo digo eso aquí, en cualquier lugar del mundo, aquí en República Dominicana con los haitianos, en Estados Unidos con los hispanos, en Europa con los sirios. Ese es su rol. Eso no quiere decir que, digamos, toda la sugerencia desde el punto de vista evangélico, apostólico, un Estado la puede adoptar porque hay otros intereses y hay otras almas también que salvar, pero no solamente la de los migrantes. Entonces, eso hay que entenderlo, pero el Papa tiene un mensaje apostólico correctísimo y apegado a lo que son las enseñanzas cristianas, pero además con mucho peso en el día a día. El Papa no anda, Francisco no anda de teólogo como Benedicto, que se quedaba allá en las alturas, un teólogo profundísimo, pero que eso era para los cinco gentes que andaban con él. Francisco habla para todos y eso es, yo creo, positivo en este momento para la Iglesia. Así es. Mire, esta mañana, medio disimulado en el periódico Diario Libre, después de la media mañana que uno le da un vistazo a los periódicos ya con más detenimiento que el que uno le da tempranito a la mañana, me encontré con una noticia que me sorprendió gratamente y es que a partir de hoy, de esta noche, se va a presentar un nuevo periódico que sale. ¿No es mañana? Será presentado esta noche. Ah, yo pensé que era mañana la presentación y salía el martes. ¿El periódico Metro? El periódico RT, gratuito, de circulación nacional, que viene a competir con el periódico El Día y el Diario Libre. Me sorprendió porque no había oído comentario en esa dirección, pero sí cuando el que tiene la comunicación como oficio cada vez que sale un nuevo medio, radio, sea periódico, sea un espacio de radio, de televisión, se alegra porque no solamente es una nueva fuente de trabajo para la gente que se dedica a este oficio, sino que la sociedad dominicana devora con mucho interés y entusiasmo todo lo que es comunicación, sobre todo si es noticia. La sociedad dominicana está muy compenetrada con ese qué hacer y no hay un solo espacio de radio, televisión o periódico impreso, incluso los periódicos digitales, que no sea del interés de un segmento o de un amplio segmento de la población. Por eso, le doy la bienvenida a Metro RD, que va a estar dirigido por una personalidad y persona buena y amigo de mucha capacidad y dedicación a lo que hace, como es el doctor Homero Figueroa. Bueno, yo también lo felicito a Homero y a la salida del diario Metro. Yo lo escuchaba hoy, yo lo leí en Diario Libre, también lo escuchaba, Diario Libre lo vinculaba tangencialmente a Feli Bautista, porque supuestamente se iba a imprimir en Colorín, que es de Leonte Rivera, pero que también está más metido en Colorín y al caso de Feli Bautista, que él llamó hoy a un programa de radio. Ah, Homero llamó. Sí, yo lo escuché. Cuando le tocaban el tema, él le hablaba de este periodo, una franquicia suiza, sueca, europea, que circula en unos 20 países. Especificó que no será impreso en Colorín, sino en Editora Hoy y Listín Diario. Sí, una de las dos. Debe ser una de las dos, pero yo no lo estaba entrevistando, yo lo estaba escuchando. Yo iba a decir, ¿cuál de las dos? Porque son dos historias diferentes. Y que ellos solamente se van a dedicar a hacer el periódico. Dijo que eso no estaba financiado por nadie, que no fuera Figueroa, por su familia, porque financió eso, son diez hermanos. Sí, que hay un hermano que dirige ese mismo periódico en Panamá. Oí que alguien comentó. Porque entre todos ellos estaban poniendo eso, lo cual implicaría un sacrificio grande, porque sacar un diario no es fácil. Y además habló de un inicio de cien mil ejemplares de la tirada, lo cual es mucho dinero. No, y además, el esfuerzo de distribución que eso conlleva. Mucho dinero. Yo ojalá que sea como él dice, yo tengo mis dudas de que no haya un capitalito por atrás, lo cual tampoco sería pecado. No, de ninguna manera. Porque uno, dígame usted, un jornalero de la prensa como es uno, de dónde va a sacar para sacar un periódico. Pero, si ellos lo pudieron hacer, yo lo felicito. Yo creo que eventualmente, dice Andrés Maco, de que detrás hay alguien que no es malo, repito, que no es pecaminoso, que muy por el contrario, yo creo que uno, repito, jornalero de la prensa, tiene que buscar capitales para tirar para adelante, porque si no hay como, ¿de dónde sale el dinero? Arañándonos. Ojalá y yo, que el lugar se haga socio mío, para yo ver, vamos a hacer algo. ¿Entiendes? Porque no califico, pero... Arañando no se hace un medio de esa dimensión. Esa dimensión no, uno puede sacar un periódico de 3.000 tiradas, 2.000 tiradas, pero 100.000. Solamente lo que cuesta es imprimir eso. Distribuir eso, eso no es para bolsillo corto. Pero, si ellos pudieron, yo me alegraría muchísimo, si un joven periodista como Homero, talentosísimo. Ah, no, no, no. Porque Homero de Figueroa es la gente más talentosa, sobre todo escribiendo. Me encanta leer a Homero breve, tiene ese estilo breve de decir muchas cosas con pocas palabras, y eso me encanta, porque hay que ser muy inteligente para poder hacer eso. y él tiene ese talento. Ojalá, ojalá que sea un éxito y que contribuya, como él decía hoy, a ampliar la oferta de información para toda la sociedad. Mientras una sociedad más informada es más libre, es más democrática, es más abierta, es más de todo. Mientras más medios de comunicación vayan a... estén al alcance de la gente de forma transparente, de forma veraz, yo creo que eso contribuye a la construcción de institucionalidad y de democracia. Así es. Mire, Freddy, hoy, uno de los temas que he visto más intensidad en la prensa es lo relativo a las repercusiones que ha tenido el suicidio de este jovencito arquitecto, un joven de 40 años arquitecto, el pasado viernes, en la oficina de la UZOE. Hoy se produjo un interrogatorio a las dos personas Alejandro de los Santos y Joel Santos, uno ex empleado y otro actualmente empleado de la UZOE, que son mencionados en unas notas que este joven arquitecto había dejado, o había dejado, dejó, en el lugar donde se suicidó, en el baño de la oficina de sus ingenieros y supervisores del Estado. Y el CODIA hoy ha ampliado la denuncia sobre este caso, ha pedido al gobierno que amplíe también las investigaciones, ha dicho que son muchos los ingenieros y contratistas del Estado que han estado atravesando situaciones complejas por falta de pago en las obras que se han ganado legítimamente por concursos o por rifas. Y yo pienso que esto debe ser un punto de inflexión en varias direcciones. También hay gente que está pidiendo abiertamente el cierre de esa oficina. Yo me inscribo en quienes entienden que esa oficina no tiene razón de ser y que tal vez este suicidio pueda servir prácticamente de inmolación o constituir un punto de inflexión a partir de la inmolación de un jovencito para generar un shock social que haga reaccionar a alguna gente, sobre todo en el gobierno, particularmente el presidente de la República sobre este caso. Parece, todo lo que se indica, y aquí no me quiero meter a dar nombres, que lo que ha pasado con este joven es que, claro, evidentemente, además de que él tenga otro tipo de trastorno, muy bien, se ve en la mañana, otro tipo de distorsiones, esta es la cédula de este joven. Lamentablemente el nombre se me olvida y no veo el nombre ahí. Si Freddy me estuviera ayudando, en vez de estar dibujando para que cosita, yo tal vez ya tuviera el nombre de él en mi poder. Déjeme buscarlo, lo voy a buscar. Este joven arquitecto, vivía en La Romana. Él fue... Pero la obra en Monteplato. La obra en Peraldillo en Monteplato. Aparentemente, el caso de él fue una obra de 21 millones de pesos, unas reparaciones de una escuela, se agarró en una rifa, por la forma en que uno ha visto cómo fue sepultado, cómo fue velado, evidentemente, era evidentemente un hombre de trato humilde, no era un profesional que había hecho... participó en una rifa, que ha sido una iniciativa buenísima del gobierno para democratizar la construcción de obras del Estado. La ganó. Pero como yo he dicho en otras oportunidades, aquí una obra a una persona sin patrimonio, sin capital, es una maldad que se le hace. Porque las estructuras que existen en las diferentes instituciones que hacen, que contratan construcción, que contratan ingenieros y oficinas de ingeniería para la construcción de obras... Arquitecto David Rodríguez. David Rodríguez Reyes, creo que es el segundo apellido. Es decir, regularmente entre las dificultades burocráticas para pagar las cubicaciones y la corrupción institucionalizada que existe en las diversas capas, sobre todo medias, de esas oficinas del Estado, dificulta sobremanera que una persona que no tiene ni abolengo, ni enganche con nadie, ni gente dentro de una institución, muchísimo menos dinero, pueda construir una obra. En este caso particular, parece que entre dificultades que él tenía, imprevisiones, inexperiencias de él, cayó en una red, una trampa, de usura, que en lugar de facilitarle a él la posibilidad de acceder a las líneas de crédito del Banco de Reservas o agilitarle los pagos, lo que hacían era ponerle trabas para dentro de la propia OISOE buscarle el dinero prestado. Ante la presión de un gobierno y un director o un supervisor de obras en OISOE que le dice, entrégame, 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 que el presidente va a inaugurar eso, la semana que viene, lo que fue. ¿Ya había sido inaugurado ese escuelo? Claro que fue inaugurado ya, porque hay una presión con las escuelas. Entonces, ante esa presión, o entrégame o te quito la obra a un pobre muchacho que ha visto la lupa, podés ganar un millón, dos millones de pesos, hace un esfuerzo por concluirla y cae en la trampa de la usura. Aparentemente, eso es lo que ha pasado y eso deberá ser investigado por el PETCA que el actual director de la OISOE ha apoderado a esa oficina de la Procuraduría para que investigue. Ahora, esto es un caso particular. Miren, lo que pasa en las oficinas públicas aquí en materia de construcción es grave. Y de forma particular lo que pasa en la OISOE es aún peor. Yo no sé si ahora, con el ingeniero Pagán, que me parece un hombre que no ha estado vinculado a este tipo de cosas, tal vez pudieran las cosas comenzar a cambiar o modificarse algunos comportamientos de manera primigenia los primeros días que él está ahí hasta que la gente se dé cuenta y se aposente y vuelva a hacer lo mismo. Pero, esa oficina, por una serie de elementos que tienen que ver con los propios controles que establece el Estado sobre ministerios y sobre direcciones generales que no aplican a esta oficina que se maneja con presupuestos adscritos a la presidencia de la República, ha sido por años, no ahora, por años, un centro de malos manejos y de corrupción. En el caso particular de las escuelas, yo decía hoy que tengo denuncias serias desde hace mucho tiempo de diferentes mecanismos de corrupción que han sido utilizados en la OISOE en el transcurso de los últimos años, incluyendo gente vinculada al Ministerio de Educación que ha sido contraparte para extorsionar, para quitar obras incluso, para ahogar financieramente a contratistas. Eso que dice hoy el CODIA es una verdad como un pino. Han asfixiado a contratistas en todo el país. Todos los pequeños contratistas, medianos contratistas están asfixiados y para pagarles a veces intentan a veces intentan quitarle hasta buena parte de lo que son su ganancia sino toda la ganancia. Y eso está pasando a nivel nacional. Entonces... El caso es grave porque ahí está circulando mucho dinero con esa construcción. Pero usted no se hace una idea, Fred. Entonces yo quiero simplemente recomendarle dos cosas al presidente de la República de un círculo más íntimo que yo sé que ese tipo de cosas a veces la llevan. Primero, cierre eso. Clausure la OISOE o conviértale en lo que siempre debió ser una oficina de supervisión. Que las obras contratadas por el Estado usted tenga los ojos ahí, presidente, para que vayan a ver. Y que saquen toda esa gente de cubicaciones, de nada de eso. Los ojos del presidente de la República en las obras que le interese. Para ver, no para construir, no para contratar, para supervisar, que si ahí se pusieron 20 pies de blu en esa pared, fueron 20 pies de blu en esa pared, eso se mide. Esa es supervisión de obra. Y antes de pagar una cubicación, obra pública, ¿qué debe pagarla? Debe venir un certifico de OISOE diciendo, eso está correcto. Esa cubicación es como es. Para eso, ¿qué se hizo? Y los materiales son lo adecuado. Eso es lo que debe hacer esa oficina. Conviértala en eso o ciérrela. Está a tiempo con los presupuestos ahora. Y segundo, que ordene una profunda investigación sobre este caso. este suicidio de este muchacho David Rodríguez, si no se trata de la forma adecuada, puede terminar destapando escándalos de corrupción asqueantes que afecten políticamente al propio presidente de la República. Tiene que manejarlo el mismo presidente y su gente con mucha inteligencia. Porque no es tapar los escándalos, es airearlos, pero que no se vea que salieron por otro lado. Que el propio gobierno investigó, que el propio gobierno profundizó y que el propio gobierno está dispuesto a aclarar las cosas. Que se vea proactivo ante lo que viene. Porque yo creo que este hecho, este hecho puede, va, no puede, va a tener consecuencias. No, pero recuerda que venimos de hace unos días nomás, el caso del hospital Darío Contreras. Eso le costó el cargo al anterior director. Ahí se hablaba de un fraude mayúsculo. El Darío, Darío Contreras, el problema fue que se proyectó originalmente en 800 millones de pesos y acabó costando 1.600 millones de pesos. El doble. Lo que se ha manejado en escuelas en la UZOE son como 20 o 30 Darío. Ya. Ay, 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 es un problema serio. Ahí puede venir un problema serio y muy delicado. Y muy delicado. Por eso decía, eso pues es una inmolación. Sí, sí, tiene, 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 tiene la estampa de eso. Una cadena de acontecimientos que destape cosas horribles y eso solamente, digamos, puede tener algún tipo de manejo de daño a nivel político si es administrado desde el mismo gobierno que se torna proactivo en tomar decisiones. Por eso digo, cierre eso, presidente, para que sea la primera decisión de impacto, investigue todo lo que pasó por ahí sin importar quién sea. Crea una comisión especial de investigación. No dejes eso suelto. Una comisión especial que despache directamente con el presidente de la república para investigar todos los hechos relativos a lo ISO. En los últimos 15 años amplíe eso. ¿Qué ha pasado ahí? Y administra en ese proceso. Porque si no se administra y no tiene una gerencia política eso puede costar caro. Costar caro. Y acaba enloquecer. Mire, Oca, hoy, justamente yo al mediodía casi nunca veo los noticieros de televisión, pero hoy me puse a ver uno un poquito antes del mediodía de Santiago. Y usted sabe los crudos que son esa entrevista en las calles. Y se encontraron con un ingeniero en su obra con una gorrita y él decía lo que le pasó a ese arquitecto es chiquito para lo que me está pasando a mí. Dice, la obra de él era de 21 millón de pesos. Yo tengo una de 63. Y lo que yo le debo a dos vereterías los intereses que me está cobrando el banco de reservas, lo que yo tengo que pagar de soborno en UISOE y en educación me está llevando el mismo diablo. Esa expresión así de un hombre que usted lo ve que está trabajando en su obra. Mire, eso me dio escalofrío. Será posible. Algo que ha sido hasta ahora un secreto a voces solamente en el mundo de los contratistas de obra va a comenzar a ser un tema nacional. porque ellos todos saben que eso es así. No ahora, desde hace mucho. Sí, sí, sí. Pero antes lo hacían con 10 ingenieros, que es lo que hacen todas las obras. Ahora lo hacen con 20 mil. Y un secreto entre 15 es mucho, imagínense entre 5 o 6 mil ingenieros, ya con un muerto. Y con gente que ciertamente no aguanta eso, porque simplemente el bolsillo no le da. Entonces, por eso digo, ahí van a salir cosas. A mí esto, y yo líbreme la comparación, ¿verdad? Porque no tiene, no necesariamente cabe. Pero a mí esto me parece, y lo puedo hacer el símil, lo más que se lo pueda acercar, al caso del joven vendutero que en, ¿cómo se llama? El que comenzó la primavera árabe que se roció y se quemó, ¿cómo se llama? En Túnez. En Túnez, sí, sí. Un pueblito de Túnez, harto de la corrupción de la policía, harto de atropellos del gobierno, de que le quitaban la mitad de lo que ganaba en un puestico de fruta que tenían. Y lo desalojaban. Lo desalojaban para cogetarle los cuartos. Agarró un galón de gasolina, se fue frente al ayuntamiento, a la sede de gobierno local en un pueblito de Túnez, se roció de combustible y se pegó candela. Ahí comenzó un movimiento que, bueno, no ha acabado. Una cadena de acontecimientos que nos pasamos un rato de la tarde y aquí no lo concluimos de contar simplemente cómo se encadenan unos con los otros. Salvo la distancia, ¿verdad? No se compara, pero aquí pueden también desencadenarse luego de este suicidio, un tiro en un baño. Acontecimientos que, si no se administran, si no se gerencian políticamente, no se sabe en qué puede terminar. Vamos a una pausa y retornamos en breve. ¡Gracias! 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 Señor, el foco de atención de la noticia internacional lo sigue siendo la ciudad de Nueva York donde han concurrido más de 130 presidentes y jefes de Estado de diferentes partes del mundo. Allí ya están haciendo su exposición en el marco de la 70 Asamblea de Naciones Unidas y otros eventos colaterales a la institución. Allá estará hablando mañana nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, y todos estamos pendientes de ese discurso porque sabemos que el presidente prepara bien ese tipo de exposición para destacar lo que está haciendo que ha sido del interés de Naciones Unidas y de otras instituciones regionales. ¿No se lo podemos pasar por aquí porque es la cuatro? Probablemente nosotros aunque sea un fragmento... Vamos a hablar con la ingeniera Beba. Sí, lo estamos pasando. Pero hoy allá en Naciones Unidas habló el presidente ruso Vladimir Putin y tocó un tema interesante dentro de un ambiente que se está desarrollando por el oriente. ¿Qué está pasando? Bueno, saben ustedes que el Estado Islámico ha avanzado en su guerra en la región, pero Rusia ha hecho acuerdo de trabajo con Irán, Irán y Siria para tratar de detener el avance del Estado Islámico. Francia durante el fin de semana ordenó por primera vez bombardeo aéreo a los campamentos del Estado Islámico y hoy Vladimir Putin plantea que se haga un frente internacional contra el terrorismo lo que nosotros entendemos lógico acorde con las aspiraciones de Occidente y contra ese mal que se está desarrollando y creciendo en esa zona del mundo. Bueno, el malo de Bachar alzat sanguinario matando sirios porque simplemente no estaban de acuerdo con él va a terminar siendo la solución de Occidente ante el disparate que han hecho en Siria. Sí, señor. La obra, la forma en que se han obrado en esa zona del mundo, obrado en el sentido más... En ese mismo sentido. Sí, más relativo a las secreciones humanas que se pueda usted imaginar. Ha sido de tal magnitud que el bueno es Bachar alzat. Un maldito sanguinario dictador que aliado con Rusia. Pero no solamente un dictador ordinario, es un dictador que su familia lleva ahí haciendo eso mismo. su papá, por ejemplo, es un dictador serio. Este le han dejado así, le han dejado así, le han dejado así, es el carajito que le han dejado eso para que la gente le tenga matando a él. Un maldito. Pero es como decía quien era, Dulce, es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta, ¿verdad? En el caso de los, sí, de la CIA, en el caso de los dictadores latinoamericanos. Sí, sí. este es el maldito de Putin. Y Putin ha soportado a su hombre. Ante todo esto, la comunidad internacional ha sido incapaz de dar un toque de atención, de formular una estrategia clara por una región tan explosiva y la verdad es que se ha descompuesto al punto de que el ISIS, que son grupos terroristas, pero digamos con unos conceptos de la vida que emanan del mismísimo medioevo, para esta gente la vida de una cucaracha y de una mujer vale exactamente lo mismo, de un infiel y de un ratón es lo mismo, son gente ante los cuales Bachar al-Sat viene siendo una especie de santo varón o niño cantor de Viena. Entonces, ante ese desastre que ya le ha expulsado de Siria, ha movilizado cerca de cuatro millones de seres humanos a diferentes partes de Siria y de la región que amenaza con desestabilizar Europa con una crisis de refugiados que pudiera en los próximos doce meses alcanzar la cifra de un millón de refugiados, la mayor y más grande movilización humana desde la segunda guerra mundial, un desastre total, ante ese desastre, entonces parece que la solución pasará por eso que Putin plantea una coalición de Occidente, de Rusia, de Irán, digamos usted que mezcla de maco con cacata, Irán e Irak, Irán e Irak, pero digamos que Irak es una provincia norteamericana, pero la OTAN, Rusia e Irán trabajando en conjunto, junto con Bachar Al-Sat para detener la guerra civil en Siria y entonces entregarle a ese país absolutamente destruido a un sanguinario dictador que si era para dejarlo ahí tal vez hubiesen ahorrado muchos millones de muertos y una gran tragedia ante la humanidad, pero eso es lo que está pasando ahí hoy, también habló Barack Obama, aunque se refirió al caso de Siria, el punto más llamativo de su discurso entre la ONU y la Asamblea General por lo relativo a Cuba, que Cuba va a abrirse al mundo, que Cuba va a transformarse y que en esa misma medida irán levantándose las sanciones que también el embargo se levantará. Ustedes saben que año tras año hay una votación en la ONU, después de las primeras votaciones que se hacen, después que cierren los trabajos inaugurales de la Asamblea, que abren los trabajos no regulares de la Asamblea cuando concluyen las participaciones de la apertura de los presidentes, de las primeras votaciones que hay en los primeros de octubre es la condena al embargo de Estados Unidos a Cuba y siempre acaba 180 a favor, 179 a favor de condenar el embargo, dos en contra que son Estados Unidos a Israel y una que otra extensión de una islita de por ahí. Sí, pero a esos dos votos en contra seguro. Se habla de que esta oportunidad puede ser unánime la condena de Estados Unidos desde la ONU al embargo y que Estados Unidos a Israel pudieran abstenerse. Vamos a... ¿Dónde vamos hasta mañana? Mañana nos vemos. Hasta mañana, sí. Mañana, feliz de todas las tardes. Vamos a ver si mañana tenemos la exposición del presidente Medina desde la ONU. ¡Gracias!